Nosotros en ese sentido estamos relevando los datos con el Ministerio del SUS y según lo que nos indicaba con la información, tenemos 17 millones de bolivianos que no han sido utilizados en la gestión pasada y que tampoco en esta gestión nos han pedido utilizar, no son los tratamientos. Tampoco y lastimosamente Santa Cruz junto con BEMI son los departamentos que no han presentado solicitudes para la gestión 2023 de desembolsos del SUS. Es decir, nosotros intuimos, deducimos, vamos a hacer las verificaciones ya in situ en los hospitales, cuál es la situación de abastecimiento que tengan de medicamentos, de las compras de insumos, dado que si no tienen 17 millones de remanentes de la gestión 2022, no solicitaron utilizarlos, los tienen en sus libretas de sus cuentas y tampoco este año han solicitado más recursos, como indica la norma para el SUS, debemos entender que o tienen recursos y están adquiriendo por su parte y no necesitan los recursos del SUS, o es que hay algún tipo de dejadez administrativa y eso haremos la verificación esta semana con el Ministerio Correspondiente. ¿Quién sería responsable entonces de hacer esta solicitud de desembolso? ¿La alcaldía, la gobernación? ¿De quién sería la responsabilidad? Porque hace un momento los padres también denunciaban que no hay medicamentos en el hospital de niños. La gobernación. La gobernación tiene la tuición, es la administradora de los hospitales de tercer nivel y los recursos del SUS son designados en los hospitales de tercer nivel a las libretas hospitalarias y estas solicitudes salen vía firma del gobernador hacia el Ministerio de Salud y de ahí al Ministerio de Economía y Finanzas. Situación que no sabemos, o sea, no tenemos ninguna solicitud de recursos lastimosamente.